¿Me estás escuchando? No me estás escuchando Voy a meter... Claro que parece que lo vamos a dejar rápido Y lo vamos a meter Que me hagas caso, por favor Por favor Voy a la que Dios me pueda huir Voy al diablo y a restar Hola, ¿cómo están? Estamos en pleno centro de Madrid Y estamos aquí precisamente para intentar grabar el segundo videoclip de Sweet Premium Hey Hey Texman Grupo que está en desarrollo El proyecto de futuro Y bueno, esperamos que les guste próximamente este videoclip Voy al diablo y a restar un chapo Sin olvidarme de ti Lo es que mi ser de aquí ya conseguí salir Mil noches sin dormir Para poder huir de todo lo que vi Pero yo, yo nunca fui culpable La tienda que no cabe es algo inexplicable Ah, prueba a ponerte en fe en todo lo que quieres Si ya te das la clave No hagas a nadie No hagas a nadie Por favor Se te das la clave No hagas a nadie No te todas las cosas Que theatres No te todas las cosas Making of... Supremium... A.A. Hetzmann ¿Sólo el timbre? Vamos a ver quién es Lucas Me llamo Soy el inspector galliano ¿Qué quiere usted? Vengo a hacer una inspección 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 Niñas, su documentación No se acabó el calor No se acabó tu amor No se acabó el sabor Nunca me arrepentí Aquella noche ahí Deja el pasado atrás El mundo malo allá Pero jamás, jamás Dejé de caminar Sígueme Si ves que amo Pújame Si ves que paro Mátame de lo contrario No, no, no No te arrepentirás De verme una vez más Deja el pasado atrás El mundo malo allá Pero jamás, jamás Dejé de caminar Tú Ahora tengo la clave Aquí Yeah, yeah, yeah Para abrir las puertas De mi corazón Ojalá que Dios Me pueda huir Yeah, yeah, yeah Porque al diablo Me arrastra Ya por ti Ya te he cambiado el chip Te he dado el pase VIP No olvides admitir Que era una droga más Que tú querías probar Para dejarme a mí Pero yo No soy el responsable La gente aquí no cabe Es algo inexplicable No se acabó el calor No se acabó el calor No se acabó tu amor No se acabó el sabor Nunca me arrepentí Aquella noche ahí Deja el pasado atrás El mundo malo allá Pero jamás, jamás Dejé de caminar Si sígueme Si ves que ande Empújame Si ves que paro Mátame de lo contrario No, 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 no No te arrepentirás De verme una vez más Deja el pasado atrás Del mundo malo allá Pero jamás, jamás Dejé de caminar Ahora tengo la cabra aquí Yeah, yeah, yeah Pa' abrir las puertas De mi corazón Ojalá que Dios te pueda huir Y de una vez más Nada más De una vez más No te cagarras Y la vez más A un hombre Estadera Ella es que hay una vez más Que la vez más Puede ser Ahora la vez más De una vez más ¡Gracias! 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 ¡No bajéis tanto! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima vez! Ahora, ¿tú te traes? ¡Gracias! ¿Tú te traes? ¡Guau! ¡Pues te traes! ¡Tú eres łas! ¡Gracias! Yeah, 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 pa' abrir las puertas de mi corazón Ojalá que Dios me pueda huir Tengo la clave aquí Yeah, 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 pa' abrir las puertas de mi corazón Ojalá que Dios me pueda huir Porque al diablo le arrestaré un chapote Sin olvidarme de ti, es que mi ser de aquí ya conseguí salir Mil noches sin dormir para poder huir de todo lo que vi Pero yo, yo nunca fui culpable, la gente aquí no cabe, es algo inexplicable Oh, prueba a ponerte un pelo en todo lo que quieres y ya tendrás la clave No se acabó el calor, no se acabó tu amor, no se acabó el sabor Nunca me arrepentí aquella noche ahí Deja el pasado atrás, el mundo malo allá Pero jamás, jamás deje de caminar Sígueme si ves que ande, apúdame si ves que paro, cuáltame de lo contrario No, 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 no te arrepentirás De verme una vez más, deja el pasado atrás del mundo malo allá Pero jamás, 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 jamás No, 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 no te arrepentirás Ya te he cambiado el chip, he dado el pase VIP, no olvides admitir Que era una droga más que tú querías probar para dejarme a mí Pero yo no soy el responsable, la gente aquí no cabe, es algo inexplicable Oh, prueba a ponerte un pelo en todo lo que quieres y ya tendrás la clave Madre mía Que mía es un pedo ahí, guay, eh Sí, gracias Oye, gracias, eh, por mi reputación, os lo digo ya Desde ahora estáis pasando mi carrera, que la verdad es No se acabó el calor, no se acabó tu amor, no se acabó el salud Nunca me arrepentí en aquella noche De que el pasado atrás del mundo malo allá Pero jamás, jamás dije de caminar Sígueme si ves que ame, fújame si ves que paro, cuáltame de lo contrario No, 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 no te arrepentirás Ahora tengo la clave aquí, yeah, 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 pa' abrir las puertas de mi corazón Ojalá que Dios me pueda huir, yeah, 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 porque al diablo le arrestaron ya por fin